Estamos aquí en vivo desde la playa Mino, donde efectivamente hemos visto un dinamismo que hay aquí en esta playa. Hemos visto como ya el panorama ha cambiado, el ámbito que tiene que ver con los turistas que están llegando a San Juan del Pueblo. Aquí tenemos el guía, el buen amigo Tinto, que nos explica muchas cosas. ¿Cómo está la cosa Tinto? Digo, ¿cómo está visto el pueblo en este momento? Bueno, muy bien, estaba un poquito... no teníamos mucho turismo, pero ya el turismo argentino, que nos visitaba en el 80, ya está volviendo otra vez al área aquí. Y estamos promocionando más el pueblo, la playa de los Minos también, playa de los muertos y playa Caletón. Ahí, por ejemplo, estamos con unos 41 turistas de aquí, todos argentinos, y esperando también el apoyo de la señora, la presidenta argentina, que llegue a un acuerdo con la República Dominicana para también seguir trayendo ese turismo. Si le pago, queremos que... Acá tengo uno de ellos. ¿Él puede decir algo? ¿Qué parece este pueblo? Nosotros venimos de la provincia de Córdoba, somos de la zona, y bueno, acá es la primera vez que venimos, y nos gustó muy mucho. Tenemos muy buenas playas, muy buena tensión, donde nosotros paramos, y bueno, es algo como para recomendarles. Así que estamos bien. Queridos amigos, entonces, sin embargo, señores, hay una problemática aquí ahora mismo. Vaya Príncipe es un paraíso, pero queremos que todo el pueblo vea, la comunidad, la gente, los diferentes políticos, así como también los funcionarios, de que sepan de qué es usted, Vaya Príncipe, debe seguir abierto hacia San Juan, así como también el campo de golf, Playa Grande, que siga trabajando con diferentes proyectos, porque este pueblo se ha dinamizado después de que estas dos empresas han abierto sus puertas y han trabajado con la comunidad. Hasta el momento queremos que usted nos dé un pequeño mensaje, especialmente a los gobernantes, de que cómo debemos cuidar y cómo debemos cuidar el turismo, especialmente Vaya Príncipe. ¿Cómo usted ha llegado aquí a Dominicana? Dominicana. Nosotros hemos llegado desde allá, mirando todas las páginas por internet, y nos gustó, como estaba todo bien presentado y bien cuidado, y los precios que también ustedes tenían acá, y nos gustaba venir a ver si realmente era lo que uno veía por internet, así que estamos muy conformes, muy bienes, y es para recomendarles. Bien, mis amigos, ahora nos dejamos con esta vista panorámica de cómo está en este momento la playa Mino, con relación a lo que son los turistas que están llegando aquí a San Juan, y que ahora se está mezclando Vaya Príncipe en el pueblo de San Juan, y efectivamente lo que está pasando aquí con el turismo, que debemos apoyarlo, y los gobiernos deben también apoyar a esta gente de Vaya Príncipe, así como también al campo de golf, con relación a este gran turismo que aquí hay en San Juan. Adelante. Adelante. Adelante.